¡Suscríbete al canal! Pero a lo largo de la historia, de nuestra historia reciente, de la historia no solo argentina, sino global, el 11 de septiembre se convirtió en una fecha que a uno le dan ganas de mirar para Chile, le dan ganas de mirar para Nueva York y las Torres Gemelas, no sé, se me ocurren un montón de cargas históricas para el 11 de septiembre. Eso lo miramos desde nosotros, porque estoy seguro que otros tipos en Oriente, digamos en la parte del Medio Oriente, en Afganistán, en Irán, etc., ellos tienen muchas Torres Gemelas y deben tener otros números, no solamente otras fechas, no solamente los 11 de septiembre que nosotros no consideramos. Casi no habló el historiador hasta ahora y esto era hablar de historia. No, no, uno podría decir, dime qué conmemoras y te diré quién eres. Pero para empezar, el primer 11 de septiembre fue el de 1852, porque Buenos Aires se le reveló a Urquiza, le hizo lo que se llamó una revolución, que derivó en 10 años de separación entre la Confederación Argentina, que eran todas las provincias, versus Buenos Aires, en ese momento liderada por Bartolomé Mitre. Tanta importancia es el de ese 11 de septiembre que, entre otras cosas, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la Plaza 11. La Plaza 11 es por eso, es por ese motivo. Luego, quedó incorporado lo de Sarmiento, que falleció en Asunción del Paraguay, el 11 de septiembre también, pero ahí, tiempo después, se instauró como el Día del Maestro, en esta costumbre que tenemos los argentinos de poner la fecha de la muerte y no la fecha del nacimiento. Y, de hecho, 11 de septiembre luego, en el año 1942, se decidió que sea el Día del Maestro Panamericano, o sea, en toda América. No, mirá vos. Ahora, en 1973 se le agrega un elemento más, porque el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabeza el golpe de Estado contra Salvador Allende, que no es solamente un golpe de Estado, sino que termina con la muerte de Salvador Allende. Y, en el contexto de la historia latinoamericana, es tremendo ese golpe, y aparte abre las puertas también el golpe que terminó ocurriendo en la Argentina. Y el 11 de septiembre del 2001, este derribar las torres gemelas, para muchos es el inicio, el símbolo inicial del siglo XXI, porque también cambió la realidad. No solamente de los que viajan en avión. El mapa del mundo empezó a tener como una especie de prioridad la lucha contra el terrorismo, con toda la problemática que tiene la palabra terrorismo y lo que hay detrás de eso. Por eso, una fecha como la que estamos conmemorando mañana, tiene una carga histórica vastísima, y le invitamos a los televidentes a que la recorran y la profundicen un poco más. Él es Sergio Wisniewski, habla de historia aquí en Científicos Industria Argentina.